Bueno, la verdad es que estoy encantada, estoy aprendiendo un montón, cada día es un rodaje, no sé si he nacido para esto o no, pero creo que es la salsa de nuestra profesión, es la adrenalina y es lo que nos gusta. De hecho hemos empezado en verano con la idea no de conseguir audiencia, sino con la idea de rodar un equipo nuevo, porque es un equipo 99,9% de televisión española, no hay ningún reportero de la anterior etapa, no están las presentadoras de la anterior etapa, los reporteros tampoco son los mismos, es un producto de información, entretenimiento, de calidad, en una franja complicada, con muchas conexiones en directo. Tenemos un helicóptero, supone un esfuerzo, cámaras submarinas, o sea, se está intentando hacer un producto de mucha calidad y con mucha interacción de las redes sociales. Nosotros cogimos el programa o esta franja de tarde en un 2%, estamos haciendo una media de un 5%. ¿Es mucho para televisión española? No. ¿Es mucho para lo que teníamos y de dónde partimos? Más del doble. ¿Estamos contentos? Sí. Sabemos que va a ser difícil, la gente no cambia sus hábitos, y menos en verano cuando el consumo televisivo disminuye, la gente hasta ahora está en la playa, está en el aire libre, está en la piscina. Digamos que las audiencias se van a ver más en otoño, aquí no vale todo por la audiencia. ¿Nos interesa la audiencia? Claro, somos un medio de comunicación, no tenemos publicidad, pero si la gente no nos ve, no tendríamos razón de ser. Es verdad que luego han dado explicaciones, esto es magazines, programas, yo antes pertenecía a informativos, desconozco exactamente las circunstancias, por lo que he leído, había algún problema técnico con la terrena o con el centro territorial de Santiago, y por eso se tardó en reaccionar. Era el mes de agosto también, no hay ninguna justificación, creo que las críticas son sobre todo al momento del accidente, instantes después, y en el caso de España Directo, que es lo que te puedo comentar, nosotros llevamos el peso de esa información desde la tarde siguiente, y ahí las críticas fueron muy buenas, pulsando expertos, evitando el sensacionalismo. Yo estaba acostumbrada en deportes a hacer mucho rodaje de directo, en los Juegos Olímpicos eran 12 horas al día, en estudio estadio manejar directos también. La manera de trabajar en España Directo, lo que varía sobre todo son los contenidos, yo estaba acostumbrada a tratar unos temas en general amables, y aquí, pues bueno, temas que no había tocado, un registro diferente para mí, pero al final somos periodistas, estamos hablando de información, de fuentes, de contrastar, de un equipo detrás que te está respaldando, y la tabla del directo ya la tenía de deportes, que es una buena escuela. Esto lo interpreto como un cruce de caminos y un giro a mi carrera profesional. Si volvería a deportes, ¿por qué no? Me han tratado muy bien, me ha dado mucha pena dejar deportes, pero bueno, digamos que ahora mismo estoy centrada en España Directo, y luego pues hay un mundo entero por, no sé si un programa de entrevistas, si se reporteran algún programa de reportajes. Desde aquí le pido a mis jefes que a ver cuándo me doy vacaciones, porque ya llevo unos cuantos veranos entre Juegos Olímpicos, España Directo, pero bueno, la verdad es que cuando es un bombón como este, una oportunidad, bueno, hago mis escapadas, los fines de semana los exprimo al máximo para intentar disfrutarlo, pero ¿qué le vamos a hacer? El trabajo es así y cuando pasa un tren como este solo puedo escogerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!